Aventura Samba Special Yo no sé qué tiene ella, que está tan cambiada Y bajándole una estrella puedo hacer cambiar su cara Será que le han contado, pa' que esté tan enojada Algo raro le he inventado, de mí estaba enamorada Ay, 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 ay Ella está tan enojada conmigo Ay, 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 ay Conmigo no quiere saber más nada Los chismes siempre nos hacen muy mal A cualquier pareja pueden separar Los chismes dañan hasta la moral Y yo no hice nada y con ella Terminé tan mal Ay, ay, ay Café Café Que me vieron con María De la mano el otro día Y que me vieron con Estefan y me vieron ir a bailar Aunque sé que son mentiras Ella no sabe entender Por culpa de esos chismes Pronto voy a enloquecer Ay, 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 ay Ella está tan enojada conmigo Ay, 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 ay Conmigo no quiere saber más nada Los chismes de siempre nos hacen muy mal A cualquier pareja pueden separar Los chismes dañan hasta la moral Y yo no hice nada y con ella Y yo no hice nada y con ella Terminé tan mal Los chismes de siempre nos hacen muy mal A cualquier pareja pueden separar Los chismes dañan hasta la moral Y yo no hice nada y con ella Y yo no hice nada y con ella Terminé tan mal Ay, 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 ay Los chismes hacen mal Ay, 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 ay Los chismes hacen mal Ay, ay, ay Los chismes hacen mal Ay, ay, ay Los chismes hacen mal Ay, ay, ay Los chismes hacen mal